en las últimas horas, lo que pasa en los últimos momentos y nos vamos al caserío oratorio en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, Andrea, donde se reporta pues una un incendio en tres viviendas, este es el dato que nos dan a conocer. Efectivamente, Gabriel, ya tenemos imágenes de lo que sucede, noticias al instante, nos informa al respecto de toda esta situación, porque de hecho las personas que se encontraban directamente a los alrededores de este lugar en San Marcos, en San Pedro, Zacatepeque, definitivamente fueron alarmadas ante esta situación, tanto que los cuerpos de socorro llegaron rápidamente y trataron de sofocar las sentencias llamas, lo cual provocó que duraran varios minutos este proceso. El fuego se llevó tres viviendas, el incendio en caserío oratorio San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, hasta este momento no se reportan personas heridas, solamente daños materiales, Andrea, la destrucción completa de estas tres casas. Con estas imágenes, cuando son las seis de la mañana con cuarenta y dos minutos, nosotros marcamos una muy breve pausa comercial, pero enseguida continuamos informándole. Ya volvemos. Gracias.